¡Arriba la selección salvadoreña! ¡Arriba el salvador! ¡Que vive el salvador! Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección. Que ganamos en flor blanca y les volvimos a ganar. ¡Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección! Porque los salvadoreños siempre sabemos triunfar. Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección. La selección cuscatleca de todas es la mamá. Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección. Allí en el estadio Azteca los volvimos a golear. Arriba con la selección, arriba con la selección. Arriba con la selección, arriba con la selección Los salvadoreños tienen coraje para jugar Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección Y esperamos el 70 para irnos al Mundial Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección Todos los seleccionados son hombres a todo dar Arriba con la vela con... Bueno, cualquier cosa podría suceder aquí hoy. No es fácil de predecirlo, pero esperamos un poco de golpes. El Salvador para el final. Real menace en el tackle ahí. Chien Cuagas, maravilloso fútbol. En hard en el tackle ahí. Y eso va a ser el final de su carrera. El red card se ha visto y se va a ir para la dressing room. Y eso va a ser el final de su carrera. El jugador ha hecho su trabajo. Aquí vamos. El jugador no tuvo chance. Un gran spot pick. Let's take another look at that incident. El jugador win the match by the single goal. El jugador win the match by the single goal. El jugador win the match by the single goal. El jugador win the match by the single goal. Welcome to what should be a great game today between El Salvador and Honduras. Estamos aquí en los Estados Unidos para este gran juego. La gente está muy rígida con expectativas. Así que ahora es hora de ir a la pared. Nada es posible en un juego como este. Y no me gustaría prestarle el resultado aquí. Esperamos que ambos los equipos estén atentados en la frente, especialmente en el juego. El Salvador para nos llevará a cabo. Queridos. Guevara. Pavón. Membrano. Take them clear. Chien Cuegos. Y ha entrado. Bueno, podemos ver más claramente lo que sucedió en el rechazo. Es hot en el rechazo. Es hot en el rechazo. Diaz Aque. He's beaten him for place. Well, would you believe it. The keeper beaten, and the ball comes back off the upright. Suazo. Oh, well played. Took the ball from underneath him. Queridos. Queridos. Diaz Aque. And he's... The defence caught off guard, and a goal, the result. And here's another chance to see that. Well, that's what you call a gift, John. All too easy. And that makes the score 2-0. Great tackle. Great tackle. Nipped him and took the ball away. Diaz Aque. It's there. Great goal. Nice touch. Great challenge. Took the ball from right under his nose. Chien Cuevas. Well, full marks for the goal, but really the defence should have done a lot better. You join us here, then, for this match between El Salvador and Guatemala. And now, here's John Motson with Andy Gray, just in time for the kick-off. Yes, thanks, Des. Well, this one's sure to be fast and furious. The indoor game, of course, a lot quicker, and the players have to have a lot of stamina to handle the pace. Good interception. Absolutely brilliant finishing there. And it's there. Hardly a classic, but they all count. 3-2 here, the record. Goes round him with no problem at all. And it's gone in. Keeper nowhere, and the ball headed custom into the net. The players leave the field having brought out a very entertaining game. Packed with incident, and plenty of photo opportunities for tomorrow's papers. Here we go, then. The final of World Cup 98 will be decided between El Salvador and England. France welcomes us today for a game hopefully as packed with excitement as this wonderful city of Paris. So now, it's time to go down to the pitch and join John Motson and Andy Gray. Well, Des, I think we can expect this one to get off to a flyer. These teams well aware of the prize here today. Any early thoughts, Andy? Yes, this is it. The managers will have done their homework, of course. And these teams know each other well. But it's always important to know each other's strengths and weaknesses. England to get us under way. Beckham. Real menace in the tackle there. Diaz Arkay. Well, on this sort of form, nothing will get past this fellow today. Wonderful saves at this level. Just wide of the target with the shot. Chien Cuegos. Now we have a sudden death situation. Two short halves with the first to score winning the match. Gascoigne. Beckham. Nicely done. It's in the back of the net. El Salvador win the match then by one goal to nil. It's been a fantastic tournament in France. And this team demonstrated great skill and determination here today.